hola bienvenidos a todos en esta ocasión les traigo la idea de cómo vestir una calaverita vamos a necesitar una imagen como ésta y cartón vamos a pegar la imagen en el cartón lo vamos a recortar la vamos a armar para vestirla nos tiene que quedar así le pegamos el cartón el cartón es para que no se nos doble la calaverita ahora empecemos a vestirlas yo todavía no le pongo sus manos ni su cabeza porque primero voy a vestir lo de abajo y después lo de arriba vamos a necesitar una hoja negra sus medidas es 4 x 12 yo le puse unas rayitas de la cirugía esto va a ser la cadera y se lo vamos a pegar se lo vamos a pegar a nuestra calavera así ya que lo pegamos le vamos a doblar aquí las cintas lo doblamos y así nos queda aquí tenemos un rectángulo que es 8 x 12 también le hice sus rayitas esto va a ser parte del pantalón lo vamos a colocar y lo vamos a doblar y se lo vamos a pegar para ir dándole forma al pantalón se lo pegamos aquí tenemos otro rectángulo que también es 8 x 12 y también vamos a hacer lo mismo del otro lado también lo doblamos y lo pegamos todo es con resistol adhesivo y se lo pegamos ya que los pegamos así queda ya el pantalón ahora vamos a hacer su camisa aquí tengo yo dos rectángulos uno naranja y uno negro que su medida es 12 x 7 y las recorté las doblé y lo ondulé aquí en las orillitas esto lo vamos a pegar así de esta forma lo vamos a pegar ahora vamos a pegar el rectángulo negro el negro pase el saco yo le corte aquí una ondita a los dos le corte una ondita y le corte aquí porque si vamos a colocar los brazos y lo vamos a pegar lo le vamos a a colocar resistol y lo vamos a pegar pero nada más resistol en este lugar y lo vamos a acomodar así ya que lo pegamos ahora le vamos a colocar este triangulito este triangulito es de 5 x 4 esto es lo que va a ser parte de su camisa y se lo vamos a pegar también lo vamos a ondular y se lo vamos a pegar ahora aquí tengo dos rectángulos que son 6 x 2 que vienen siendo las mangas son dos que vamos a hacer vamos a colocar la manita y también lo vamos a pegar vamos vamos a pegar las dos mangas a las manitas a los tacitos pero ya que pegamos las mangas ahora vamos a a colocarla donde dejamos abierto ahora vamos a colocar lo que es la manga y se lo pegamos ya que las pegamos así nos queda ahora en esta parte de la manga lo vamos a ondular se lo vamos a recortar vamos a recortar esto como triangulito lo vamos a recortar y lo vamos a ondular y así nos tiene que quedar ahora le vamos a colocar su cabecita se la vamos a colocar la pegamos y así nos queda aquí tengo un rectángulo de 6 x 16 y de 4 x 16 esto se lo vamos a colocar lo vamos a pegar los dos juntos porque esto va a ser su sombrerito así nos tiene que quedar ahora lo vamos a enrollar y le pegamos aquí lo que es la orillita y le pegamos aquí un óvalo y le corté porque aquí es donde vamos a meter la cabecita y le vamos a colocar y le vamos a ir dando forma al sombrerito ahora le vamos a colocar su sombrerito yo le corté al óvalo y ahí es donde le voy a colocar su cabecita así nos tiene que quedar se lo vamos a pegar y también le vamos a pegar lo que es la parte de arriba del sombrero y así nos tiene que quedar nuestra calaverita que ahora ya se va a llamar Katrin ya que le colocamos su sombrerita así nos queda ahora aquí tengo un triangulito de 2 x 2 esto se lo vamos a colocar aquí en el traje ya que se lo coloque ahora le voy a colocar esta florecita aquí también en el traje ya que terminamos de decorar nuestro Katrin así nos queda espero que les haya gustado esta idea si les gustó los invito a que se suscriban y formamos una gran comunidad familiar hasta luego bye bye ¡Suscríbete al canal!